La importancia de donar sangre Amor Solidaridad Generosidad En el departamento del Quindío aproximadamente el 1,3% de la población La información que puede donar sangre es donante voluntario Recordemos que la sangre es un líquido vital para las siguientes necesidades Enfermedades que causan anemia, diferentes tipos de cáncer, intervenciones quirúrgicas, hemorragias o quemaduras Cuando dono sangre, ayudo a tres personas Acércate y apoya a nuestros pacientes Te esperamos en el Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!